La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados Y todo el mundo en su lugar, llegó el momento de tocar Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan Terror y todo en su lugar, llegó el momento de tocar Llegó el momento de atacar, es imposible de olvidar Es imposible de olvidar La marcha empieza a resonar, los sones se manifiestan Las piernas temblan, blequean, el pulso acelera, el paso acelera Que venga el trigo, que venga el mar Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar Que ya se comenzó a cantar, que venga el trigo, que venga el mar Las gargantas se atragantan, respiran, canto aspiranga La tos repite, sofoca, es imposible de olvidar La música se emociona, brotan las lágrimas y ma La vida explota en melodía, razones de contundencia Regones que cantan verdad, es imposible de olvidar Vitos agudos sirenas, pero la percusión mata, te mata Te desco a jeringa, te revienta Pata en el suelo, la pata, perdiendo poco a poco el compás La percusión acorrala, rodea, retumba, retumba Ya no se puede respirar, sonada, sorda, sordera Sonamos, que venga el trigo, que venga el mar Sonamos, sonada, sorda, sordera Sonamos, que venga el trigo, que venga el mar El oído es todo sirena, la tos repite, sofoca De aquí, de allí, de allí, de allá De allí, de acá, y de acá atrás Pucha cara, llegó el momento de... Protagonista, ¿dónde está? De este escenario tan brutal Los trompetistas, ¿dónde está? Compositores, creadores ¿A dónde fueron a parar? Es imposible de olvidar Es imposible de olvidar Muchísimos son muertos ya Muertos por nuestra música Muchos desaparecieron del mapa Pregúntenle a sus mamás Otros tuvieron que volar Se han ido más allá del mar A otra parte con nuestra milonga Otros pa' dentro Es imposible de olvidar Es imposible de olvidar Otros pa' dentro de su casa Esos no quieren a tu armar Su corazón no funciona Su convicción ya está aplastada Abandonaron su lugar En la orquesta Llegó el momento de achingar Desinspirar Es imposible de olvidar Que venga el trigo, que venga el mar Siempre hay excusas para dar Que ya no se puede hacer nada Que ya está todo líquida Que yo ya estoy de vuelta Yo ahora canto desde mi venta Bien seguro la de la azotea Siempre hay excusas para dar Que pa' los jóvenes la guitarra Yo en mi circo debo pensar En cual futuro le voy a dar ¿Cuál? 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 Yo ahora debo solo laburar Cerrar los ojos madurar Llegó el momento de quitar Llegó el momento de quitar Hacer plata De cara Olvidar Es imposible de olvidar Olvidar La memoria cumple su tabria Olvidar Es imposible de olvidar Olvidar Es imposible de olvidar Olvidar La memoria recuerda su memoria Olvidar Es imposible de olvidar Que venga el trigo, que venga el mar 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 Que tengo frío Gracias.